A los caballos fuertes me gusta apostar Allá en las rutas me miran por Culiacán Una fresquita por un lado, buen perfil carga el chabalo Y una buena banda para cocorrear Una escuadrona me sale del pantalón En ti es tan grande mis amigos, mis compadres son de acción Juntos somos un clicón Lo enamorado nunca se me va a quitar Traigo a la escuela de un gran hombre que es mi papá El mundo es del arriesgado, el negocio es complicado Pero siempre me la he sabido rimpar Era una chinga el campo pero me aguanté Me salió un tiro y sin pensarla alabraba me aventé Gracias a Dios coroné Y es la carnaval con pedaz Sin tirumito para el cielo ando relax De vez en cuando un cigarrito no cae mal Con una buena amanecita, al millón vivo mi vida Mi destino solo Dios decidirá Me voy para el rancho con los plebes a pistear O a dar la vuelta para el caribe o para los cabos Me da igual, hay pa' eso y mucho más Desde la infancia me he enseñado a respetar A ser sencillo y a la gente ayudar Mi palabra me hace fuerte, pa'l béisbol tengo piquete Y un montón de amigos que conmigo están Ya me despido, aquí les dejo un corridón Que me recuerda a los inicios que chambié pa' aquel viejón Que llevo en el corazón